Ajá, dice Elisa, así que el mentado Dr. Gregory se entera de lo que sabes, tu vida estaría en peligro. Bueno, pues vemos qué es lo que te puede pasar, querida Candy. Buenas tardes, ¿me puede comunicar con el Dr. Gregory de parte de quién? De una ciudadana que tiene información de interés para él. Soy el Dr. Gregory, ¿qué clase de información? Bueno, solo le diré que la Dr. Candy tiene fotos de usted y otros tres hombres violando y torturando a la paciente 425. Mientras, ¿cómo podría ella tener dichas fotos? Bueno, pues, se subió por los ductos de ventilación y sin que ustedes se dieran cuenta, les tomó fotos y dice que mañana irá a la policía y se las mostrará. ¿Y usted en qué se beneficia en decirme todo esto? Bueno, digamos que no existe otra persona que odie y desprecie con todas sus fuerzas a esa huérfana más que yo. Si puede, mátela y entiérrala donde nadie la encuentre. Ese será mi pago por la información que le di. Mátela, dando fin a la llamada. Entrando al hospital, los guardias toman a Candy por los brazos y se llevan al Dr. Gregory. La única que ve este acto es Emily, quien canta y canta. Me decepciona, Dr. Candy. Apenas la elogíe y usted ahora anda metiendo la nariz donde no debe. Me dijeron que usted se metió por el conducto de ventilación y fue a la habitación 425 a espiarnos. Entrégueme la cámara. No tengo ninguna cámara, lo juro. Revise mi habitación. Los cuatro hombres revisan toda la habitación y no encuentran nada. Ven que les dije, yo no tengo ninguna cámara. Por eso ya no importa ahora, ya sabes lo que hacemos. Y por desgracia, por nuestra propia boca, no podemos dejarte libre. Y que andes por allí abriendo la boca. Dr. Gregory, déjeme ir y jamás volverás a ver nada de mí. Si digo algo, nadie me creería. Es solo un testimonio sobre cuatro. Y Susana está loca. Trato de matarme, no haré nada por ella. Enciérrala mientras pensamos en qué hacer con ella. Esperen. Sé que dije que era huérfana, pero mentí. Mi padre es William Albrandry. Es el hombre más rico de los Estados Unidos y mi prometido es Terrence Cranchester. Futuro duque, sobrino de la reina Isabel. Si ustedes me hacen algo, ellos no descansarán hasta encontrarlos y hacerlos pagar. Los cuatro hombres empiezan a reír, estrepitosamente acarcajadas. En cuatro meses que tienes trabajando aquí, ya te volviste loca. Y seguían riendo hasta que se cansaron. Si no me creen, revisen la bitácora de las llamadas que he hecho y que he recibido todas son de la mansión Andri. Después de eso encierran a Candy en una habitación para pacientes. Candy está súper aterrada, no sabe qué harán con ella. Y llora desconsoladamente. Y entonces es cuando piensa. Y si estoy embarazada, mi bebé corre peligro. Qué estúpida fui. Estoy poniendo en riesgo la vida de mi bebé. Grita, por favor, estoy embarazada. Déjenme salir. Y Candy sigue llorando sin que nadie venga a consolarla. Por si acaso deberíamos revisar la bitácora de llamadas, dice el enfermero Peterson. Si tienes razón, encárgate y luego vienes a avisarme. Doctor Gregory, efectivamente, todas las llamadas recibidas y hechas son de la mansión Andri. Haz una llamada allí y pregunta por la doctora Candy a ver qué te dicen. Todo ese rato Annie estaba esperando la llamada de Candy. Pero justo cuando va al baño, suena el teléfono y Elisa le dice a la sirvienta Dorothy. Yo contesto. Bueno, mansión Andri. Se encuentra la doctora Candy. Aquí no vive ninguna Candy. Alguna vez trabajó una Candy de sirvienta y limpiando las cacas de los caballos en los establos. Pero fuera de eso no conozco ninguna otra Candy. Acto seguido cuelga el teléfono. ¿Qué pasó, doctor Gregory? La voz que me contestó en la llamada que hice era la misma persona que me advirtió de Candy. Allí en la mansión Andri tiene un asunto personal con la doctora Candy. Quiere aprovecharse de nosotros para deshacerse de ella. Creo que estamos en una encrucijada porque al parecer Candy sí es quien dice ser. ¿Qué haremos? Dice el doctor James. Localízame a Judith Foster. Espero que aún no se haya marchado a New York. Dile que le pagaremos tres veces más de la última cantidad que le dimos. Sí, doctor. Localízame a Judith Foster. De la mansión Foster para amigos imaginarios. ¿Cómo la ven? Sí, doctor. Haremos que Susana mate a Candy. Y nosotros saldremos bien librados de esto. Dígame, doctor Gregory. Hola, Judith. Gracias. ¿Qué viniste? Mira, aquí está el dinero que te prometimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo tienes que decirle a la paciente 425 exactamente lo que te dicte por teléfono y le echas de tu cosecha también. Después de eso te vas rápido en silencio, sales de la isla y te vas de New York para nunca volver. Hola, Susana. No sé cómo puedes soportarlo, Susana. Yo que tú la mato. La mato a puras cuchilladas. Si la maldita no hubiera existido, tú y Terran serían felices. Al escuchar las palabras de Judith, Susana pega un grito que más bien parecía ladrido. Su ira de odio y frustración se reflejaba en su rostro. A Judith se le pusieron los pelos de punta. Le dio bastante miedo a la cara desencajada de Susana, pero se aguantó y le dijo, Toma las escaleras allí, te deja un cuchillo y dirígete a la quemada. Pero esta vez, sal al bosque y en la orilla hay una lancha con una mochila con ropa y dinero para que huya lejos de aquí. Yo te cubriré seguramente cuando escapes Candy, irá de nuevo, irás de ti. Pero esta vez no caigas en su palabrería, ella solo trataba de confundirte. Solo tienes que apuñarla, rematarla, y se acabarán todos tus problemas. Será al fin libre de ese horrible lugar y libre de esa maldita Candy, recuerda. Si tan solo ella no hubiera existido, tú y Terran se hubieran sido muy felices juntos. Terry llega a la mansión Andri porque tiene una cita con Albert y Archie para platicar sobre algunos asuntos relacionados con su boda con Candy mientras los tres están en el despacho, se escuchan dos toquedos de la puerta. Adelante, dice Albert. Es Annie. Pase. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Annie? Pues necesito comunicarles algo muy serio que requiere de su atención. Se queda callada con la actitud tímida y temerosa de siempre. Vamos, Annie. Habla, dice Archie. Es Candy. ¿Qué pasa con Candy? Dice Terran. Annie les cuenta todo con ojo de detalle lo que Candy le había confiado. Archie es sumamente molesto, le dice. ¿Y cómo te atreviste a callarte la boca si tú misma te dijiste cuenta que su vida estaba en peligro? Cálmate, dice Archie. Albert, Terry, después de digerirlo todo, dice la cámara fotográfica. Yo tengo en mi casa. Candy me la dio a guardar. Todos se van al departamento de Terry por la cámara. A continuación, Albert dicen. Terran, Steve y yo vamos por Candy. Tú, Archie, Annie y Patty vayan con la policía y lleven las fotos. Mientras tanto, Judith va a la habitación de Candy y le dice. Hola, vengo a sacarte de aquí. Gracias, Judith. Ve por el ala quemada y sal al bosque. Allí en la orilla del río hay un bote con remos. Trata de llegar a la otra orilla o simplemente alíjate de aquí. Buena suerte. Tenía razón en lo que dijiste. Por eso volví y una paciente me dijo que estabas aquí. Ahora huye y le da una pequeña lámpara. Yo te cubro. Gracias, Judith. Candy corre por los pasillos y baja hasta llegar a las escaleras. Esta vez no hay luna llena, así que no se ve nada. Todo está en penumbra y oscuridad. Mientras tanto, Terry, Albert, Steve, George y el chofer llegan al hospital gritando. ¿Dónde está la doctora Candy? La policía ya viene para acá. ¿Dónde está la doctora Candy? La policía ya viene para acá. Si no me dicen dónde están todos, irían a la cárcel. Terry, sin problema alguno, zangolotea la pobre mujer. De recepción, dígame dónde está la doctora Candy en eso. Emily, la cantante, dice, yo sé dónde está. Sígueme. Ella los lleva a donde la habitación donde tenían a Candy, pero ya no está. Emily le dice, la paciente 425 tampoco está. Albert dice, hay que separarnos y buscarla hasta encontrarla. Terry siente una corazonada y dice, yo iré a la la quemada y corre hacia ella. Candy está encerrada, sabe que en cuanto se dé cuenta el doctor Gregory y sus cómplices que escapó ella, la atraparán. Y Dios sabe que atrocidades le harán a su cuerpo, así que una vez más llega al pasillo y avanza en total oscuridad. Sólo la tenue luz de la lámpara, al usando la imaginación de Candy, empieza a hacerle sombras y ruidos y regaña a sí misma, diciéndose que ya es adulta, que no debe temer a las fantasías, no debe temer a los fantasmas, no existen. Se repetía una y otra vez, los fantasmas no existen. Candy escucha lamentos y quejidos, pero Candy lucha contra lo que ella piensa en su imaginación. Sigue avanzando rápidamente por aquel tenebroso pasillo y alcanza a ver una puerta, la salida, piensa Candy. Y corre, pero en eso alguien arroja una silla justo enfrente de Candy. Candy grita del susto y se lleva eso de la oscuridad. Dambaleándose de un lado a otro, para eso sale Susana Marlow y comienza a reír de una forma macabra. Que Candy y Kaumese empiezan a erizar los pelos de la nuca. Candy tratando de mantener la calma, dice, gracias a Dios eres tú Susana. Vamos, escapemos de aquí y trata de sujetarla a la mano, pero en eso Susana levanta el cuchillo haciéndole a Candy una cortada en el antebrazo. Pero Susana, ¿qué has hecho? ¿Por qué me lastimas? Yo no intento ayudarte. Candy empieza a retroceder, claro, ayudándome, quitándome al hombre que amo. Y no tan solo eso, sino que te vas a casar con él y hasta estás embarazada. Tú, Candy, si quieres una maldita ramera prostituta, eres la basura y no mereces vivir. Candy sigue retrocediendo hacia atrás. Tiene que salir, si los malos se encuentran ahí, la cosa será peor. Candy intenta ir hacia la puerta, pero Susana se interpone y dice, de aquí no vas a salir viva, ni tú ni la mierda que tienes en la matriz. Por favor, Susana, estás afectada por el daño que te han hecho estos hombres. No, Candy, el daño me lo has hecho tú por existir y respira, y se le echa encima con el cuchillo. Pero Candy le avienta la misma silla que Susana le había arrojado, tumbando a Susana. Candy abre la puerta y corre hacia el bosque. Pero el odio que tiene Susana es tan fuerte que le da impulso para alcanzar a Candy y le tumba al suelo. Candy es muy fuerte, lucha cuerpo a cuerpo con Susana. El odio de Susana es tan intenso que le da más fuerza. Candy no puede con semejante poder que siente. Como el cuchillo entra lentamente en su cuerpo, Candy grita de dolor. Terry es un hombre de 1,95 centímetros de estatura, corpulento fuerte, con un temple de suéter. Un temple de temer. Sin embargo, al ver aquel pasillo tan oscuro, no puede evitar sentir cierto temor por los ruidos silbidos del aire y hasta los quejidos como leves susurros que se escuchan. Así que avanza con precaución. Incluso... Ve sombras moviéndose en la oscuridad, cosa que atribuye a su imaginación, pero sabe que Susana es peligrosa, y que podría estar escondida esperando para atacarlo. Cuando se escucha el grito de dolor de su pecosa, ¿qué manda el diablo sus temores y corre con todas sus fuerzas en la oscuridad? Y ve con incredulidad como Susana está apuñalando a la mujer que ama. Mi Candy no. Esta vez Terry es el que grita. Tiene que utilizar toda su fuerza para arrancarla encima de Candy. Le da un fuerte puñetazo en la cara a Susana, quien cae inconsciente. Candy estaba bañada en sangre. Terry no sabe de dónde sale la sangre y Terry empieza a gritar, ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! En eso su espalda... Siente un fuerte dolor punzante que lo hace callar y pelar los ojos. Es Susana, que no estaba inconsciente, se levantó y apuñaló a Terry por la espalda. En eso llega la policía y personal médico, y Susana no quiere regresar al manicomio, así que corre a la lancha, que está en la orilla del río. Terry herido, dice, por favor, atiendan primero a mi esposa Candy, está embarazada, por favor. Y en eso pierde la conciencia y cae al suelo. Albert al ver la escena, de lo acontecido casi pierde el sentimiento. Casi pierde el sentido, era demasiado ver a su pequeña Candy bañada en sangre y Terry también. Dijo, deprisa, atiéndalos, pero ya, le da la orden a George, que mande traer más doctores especialistas, por si acaso los del hospital de allí no son suficientes. La policía toma otro bote y persigue a Susana. Ella, al verse incontrolada, acorralada, se arroja al río. No será tan fácil, dice un oficial arrojándose también al río y con ayuda de otros la sacan de allí. Susana parecía un animal entre cuatro policías. No pueden con ella, finalmente le dan un cachazo. Y la esposa. La fría agua del río enferma a Susana con pulmonía, ocasionándole días después la muerte. En el hospital Terry es atendido. Por suerte el cuchillo no perforó ningún órgano vital. Solo le quedará la marca para presumir, le dice el doctor. Lo cual no le causa gracia a Terry, pues no sabe cuál es el estado de salud de su mujer, Candy. En eso Albert entra. Y ve a Terry. Lo ve muy preocupado y le dice, tranquilízate. Candy está bien. Solo que se desmayó porque perdió mucha sangre debido a la herida que Susana le hizo en el antebrazo. Le cortó una vena, la acuchillada fue en el hombro y no es grave. Terry respira más tranquilo y pregunta, ¿y el bebé? El bebé está bien. Albert le dice, sí Terry, el bebé está bien. Ustedes, par de rebeldes, ¿cuándo tenían pensado darme la buena noticia? Los dos sonríen, Terry se levanta de la cama y dice, ¿a dónde vas, Terry? Voy a ver a mi mujer, pero el doctor dice, ¿qué tienes que guardar reposo? El diablo no le diga al doctor y va a la habitación de Candy. Amor, pecosa, ¿estás despierta? Sí, amor, responde Candy. Entre lágrimas, perdóname, Terry, por favor. No, amor, no digas nada, lo importante es que tú y nuestro hijo están bien. Ya te dije, Terry, que no solo es un retraso. En eso el doctor le dice, no señora, Candy, no es un retraso. Usted tiene un embarazo de más de dos meses. ¿Qué? ¿Dos meses? Así es, afirma el doctor, saliendo y dejándolos solos. Entonces, Terry, vamos a ser padres, dice Candy. Pues me parece que sí. Terry trata de reír, pero no puede porque sus heridas les duelen. Al día siguiente le dicen a Candy que tienen unas visitas. Es Emily la loca que canta. Resulta que no era ninguna loca. Era una reportera del New York Times. Encubierta que estaba por voluntad propia del hospital psiquiátrico y se internó para denunciar los malos tratos y negligencia de los doctores hacia los pacientes. Y con ella venía el doctor Ernest. Lo que no sabían y que nadie había dicho era que a esta reportera también le fascinaba todo lo que hacían sus barracos en el hospital de abusar a las chicas. A ella le fascinaba y decía la pendeja. Ernest era un médico forense filtrado por parte de la policía para investigar las desapariciones de varios médicos. Candy se quedó muy asombrada por este hecho. Emily dice, Candy nos da gusto que estés bien y venimos para informarte que las fotos que tomaste fueron evidencia fundamental para reunir, refundir en la cárcel al desquiciado Dr. Gregory y a sus cómplices, aunque la familia de las víctimas está pidiendo pena de muerte, pero bueno, eso les corresponde a los jueces decidir. Ernest dice, todo terminó Candy. Esas personas pagarán el daño que hicieron tanto tú como nosotros podemos continuar nuestras vidas normalmente. Lo que ocurrió a pacientes como la 425 y a Jackson en el hospital psiquiátrico no se volverá a repetir. Mira Candy, ya salió publicada la historia en el periódico de lo que pasó en el hospital psiquiátrico de la isla Blatwell y se da a conocer la identidad del paciente 425, del por qué estaba allí y de todo lo que hizo, pero también de todo lo que sufrió ella y otros pacientes. Candy se siente feliz que todo haya terminado y poder seguir adelante con sus planes de boda con Terry. Emily y Ernest hablaban en privado con Albert y Terry. El Dr. Gregory dice que alguien en la mansión Andrew odia a Candy y quiso utilizarlos a ellos para matar a Candy. Es una mujer. Albert y Terry automáticamente saben que fue Elisa, pero no hay pruebas. Les sugiero que no le digan nada a la señora Candy. Ella necesita cerrar este capítulo y seguir adelante, pero ustedes deben estar atentos. Albert, Archie, Steele y la tía, abuela, convocan a la junta con los Ligan y le dicen a Elisa. Ahora, sabemos que tú le llamaste al Dr. Gregory incitándolo, provocándolo y alentándolo para que matara a Candy. Y casi lo consigue. Como no hay pruebas legales, no podemos actuar en forma legal contigo. Entonces haremos lo que sí podemos. Cerraremos todo contrato o negocio con ustedes, te sacaré de mi herencia y perderás tu parte promocional de la pensión que te correspondía por ser una Andri, que es cómodo de tu conocimiento, legalmente no lo eres. Por causa tuya, Elisa, no queremos ver a ninguno de ustedes cerca de la mansión Andri, ni mucho menos cerca de Candy. Ahora bien, si a Candy le llegara a pasar algo contra ti, Elisa, iremos sin darles oportunidad de contarles. Las Albert Achersteer y la tía, abuela, se levantan y se van, dejándolos Ligan con la boca abierta y mirando con molestia a Elisa. Pasan los días y finalmente llega el duque de Grantchester, la de Londres, especialmente a pedir la mano de Candy. Para su hijo Ter, la tía Elroy parecía pavo real. Estaba mega feliz. Por fin los Andri emparentarían con la nobleza londinense. En vez que llegaran a un acuerdo, la tía Elroy dijo Propongo que la boda sea en seis meses para que todos sus familiares y nuestros puedan venir. Yo quería que Candy se casara con el príncipe Steymar, pero él es más rico que Rockefeller. Pero está bien, que se quede con Terry. Lo cual Terry le interrumpe y le dice, su idea es buena, pero nosotros queremos casarla la semana que entra. La tía Elroy le pregunta a Albert, ¿Tú qué opinas, William? Por mí no hay problema. Bueno, pues que sea la otra semana. Al día siguiente se mandaron las invitaciones para 200 personas entre familiares, amigos y los más allegados. La familia Liga no fue invitada. Al fin llegó el gran día. La Villa Andri, ubicada en los Amststons, a orilla del mar, el rincón dorado de los neoyorquinos. Las mesas tenían una mezcla de narcisos y dulces. Candy, que había traído de Chicago todos los amigos de Candy, estaban allí, incluyendo a la hermana María y la señorita Pony. Muy felices de ver a Candy realmente contenta y preciosa, con su vestido blanco de novia, con un velo que caía como cauda. Terry parado en el altar, esperando a su becosa. Venía caminando directo a él, con Albert del brazo llegando frente al altar. El sacerdote dice, ¿Quién entrega a esta mujer? Era el padre Grander. ¡Dios mío! Yo, William Albert Andri. Su padre, da un tierno beso en la frente de Candy y procede a entregar la mano de Terry. Eh, de Candy a Terry. Que toma la mano de Candy, dándole un beso en la mano. Él se veía radiante de felicidad, con un francolor hueso. Todas las mujeres invitadas de todas las edades no pudieron evitar suspirar al verlo después de intercambiar anillos y decir, Sus votos matrimoniales, el sacerdote dice. Puede besar a la novia. Todos aplauden en un sonoro aplauso después de bailar un vals tradicional de bodas. Y después que empieza lo bueno, la música moderna del Charleston. Terry se tira unos pasos de Charleston. ¡Dios mío! Él se las da de todas. La orquesta tocaba eufórica y Terry fue ir bailando el Charleston con Candy. La tía de Roy se molestó un poco al verlo bailar semejante baile vulgar. Y siempre decía en su cabeza, yo quería que él se casara con el triple pasote de Steymar. Que él es más riquio que Rockefeller. Eso sin vergüenzas. Pero luego recordó ahora. Los Andri ya habían emparentado con la nobleza. Así que por poco se separa ella misma a bailar de lo feliz que se sentía. Y se repetía para sí misma. Ahora puedo morir. No puedo morir a gusto. ¿Cómo la tengo? Llega el momento de arrojar el ramo. Candy lo avienta y le cae a Annie. Una piedra que había lanzado. ¡Estir! ¡Dios mío! Pero el ramo seguía volando sobre las cabezas. Candy avienta el ramo. Y Candy le dice con risas. ¡Ánimo chicas el que toma el ramo! Y el ramo le cayó a Janice Moon. Que estaba de espectadora mirándolo. Que la habían invitado a ella también. ¡Qué mujer tan chismosa! Pero Janice Moon cogió el ramo de flores y dijo. ¡Dios mío! Ahora me toca casarme a mí. Yo no quería coger este ramo. Pero bueno. Lo agarró. Y la fiesta siguió. Y siguió hasta altas horas de la madrugada. Al final Candy y Terry corren a la playa. Corren con los pies descalzos. Y un cangríjole machucó a Terry los dedos del pie. ¡Dios mío! Por la suave arena. Se abraza a Manicante y dice. No puedo creer que esto sea cierto. Tengo miedo de despertar. Pues. No despiertes pequeña Pecosa. Después. Pues créelo amor. Todo eso es cierto. Estamos juntos aquí y ahora. Terry me duele bastante. No tienes por qué sufrir pequeña. Pecosa. Sí. Porque me están machucando. Terry le estaba pisando los talones. ¡Ah! Candy. Dios mío. En la pura playa. El cangrejoso apenas se saboreaba el pie de Terry. Y bailaba bajo las arenas rocosas. Este es nuestro presente. Después de 10 años al fin somos marido y mujer. Este es nuestro principio y el comienzo de una larga vida juntos y felices. Y bueno, ya para terminar la historia. Había aparecido después de un rato Jenny Simone con el ramo de flores y dijo. No, pero yo no me quería casar. No, no, no. Yo quería ser una mujer sin vergüenza. Y yo la verdad no me quería casar. ¿Para qué recibí el ramo de flores? ¡Dios mío! Y tiempo después, como no le habían dejado la herencia a Elisa Ligan, la víbora venenosa. Así como los suscriptores que algún día dañaron mi canal, víboras venenosas. La gente cuenta que tiempo después vieron a Elisa Ligan vendiendo bonais, vendiendo paletas en la calle. Porque estaba arruinada. Y bueno, la gente le compraba los bonais por pesar. Fin de la historia. Ja, ja. Y bueno, muchachos, nos vemos después en esta historia que tenemos pendiente. Que se llama A través de la vida, que mejor dicho está larguísima. Pero no, ahí vamos, ahí vamos. Cada capítulo dura como una hora, dos horas. O sea, eso es impresionante. Nos vemos en la historia de... Bueno, un abrazo a Jenny Simone. Salude, Dios me la bendiga. Ahí nos estamos hablando. Un aplauso para Jenny Simone. Y que siga escribiendo muchas historias bonitas e impresionantes. Sí, como consejo le digo que, no sé, métale un poquito más de... Como que extienda un poquito más el... Como cada elemento, sí. Parte de la historia, los personajes. Como que cada personaje se desenvuelva un poquito más. Aunque a menos de que esa sea la manera en la que quiera componer las historias. Está muy bien. Y lo importante es ser original. Crear algo, ¿verdad? Que no se haya escuchado nunca para salir de la rutina. Y también cuando le mete la gracia y los chistes, también los disfrutamos impresionantes. Eso es increíble. Y ahora sí nos vemos en la siguiente historia. Que se llama A través de la vida, la historia de Anthony. Pero ahorita se está con Terry. Candy se quedó con Terry todavía. Y Anthony quedó por ahí despachado. Así va la historia. Nos vemos en A través de la vida.